Verónica Castro revela la verdad oculta del por qué no estuvo más con el Loco Valdés. Cuando algo me decepciona fuerte, sale de raíz, pero de raíz. También admitió que estuvo muy enamorada de Manuel el Loco Valdés, pero ella decidió concluir la relación cuando le dijo que sería papá. Realmente yo creo que no le gustó porque pues si tiró para atrás. Yo siempre estoy así, pues no invento. Durante muchos años Verónica Castro guardó silencio acerca de su relación con Manuel el Loco Valdés. Pero recordemos que recientemente Verónica Castro se sinceró durante la entrevista que le concedió a la periodista Patti Chapoy y tras hablar de sus inicios en el medio artístico, estuvo recordando aquel momento en el que ella tuvo un romance con el recordado comediante Manuel el Loco Valdés. Y es que además se sabe que Verónica Castro mantuvo una corta relación con el famoso actor y comediante cuando ella tenía 21 años y el 42. Y de esa unión nació Cristian Castro, a quien tuvo que criar sola porque Valdés tenía otra familia y otros hijos en su matrimonio. Y aunque en los medios de comunicación se aseguraba que su hijo Cristian Castro había sido producto de ese romance, ella lo confirmó hasta varios años después. Ahora, a dos años de la pérdida de la vida del famoso comediante, la actriz estuvo asegurando que ella ignoraba por completo que él hubiera estado casado y evidentemente hace referencia al momento en el que él había comenzado a cortejarla y ella lo aceptó. En esta entrevista con Patti Chapoy, la protagonista de Los Ricos También Lloran, dijo que cuando se enteró de la verdad, ella buscó a la última esposa del Loco Valdés para disculparse con ella. ¿Eh? No, me dijo, ya no, ya no, ya no estábamos juntos. No se preocupe, Verónica. Y aunque no especificó si se vieron de manera presencial, dijo que habló con ella para explicarle que jamás quiso hacerle nada malo. Señora, perdóneme, yo no sabía que estaba todavía casado con usted. La mamá de Cristian Castro mencionó entonces que se sintió forzada porque ella nunca había querido afectar a una mujer. También admitió que estuvo muy enamorada de Manuel el Loco Valdés, pero ella decidió concluir entonces con la relación cuando le dijo que sería papá. Sentí con la obligación porque lo que menos quería en la vida era la estima de una mujer. Por fortuna, entonces Verónica Castro contaba con su madre, Doña Socorro, quien le brindó todo el apoyo sin ningún tipo de reproches. No reaccionan en su momento bien, pues tampoco vas a tener a fuerza de que dame dinero y que yo voy a... Y es que evidentemente la infancia y la adolescencia de Cristian Castro estuvo marcada por su abuela, Doña Socorro Castro, quien prácticamente lo crió por la ausencia total de su padre Manuel el Loco Valdés, con quien además recordemos él se reencontró y se reconcilió ya siendo un adulto. Y pese a que ahora llevaba una excelente relación con su padre, el cantante estuvo admitiendo que durante muchos años le tuvo miedo debido a su fuerte personalidad. Y además de la ausencia de su padre y los constantes compromisos y viajes de su madre Verónica Castro, el cantante también tuvo que lidiar con otro elemento más en su ya complicada infancia. Las mofas que le hacían sus compañeros de escuela por ser hijo del Loco Valdés y algunas publicaciones en las que aparecía su madre Verónica Castro. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.